dos de la tarde con treinta y cuatro minutos seguimos platicando de los hábitos negativos de cómo influye desde el punto de vista de nuestro invitado de Flavio Brán Guerrero, cómo influye la mentalidad, lo que se crea en el pensamiento, según veo, o a lo que le estoy captando, es lo que se crea en el pensamiento para luego plasmarlo a través de la palabra. Bueno, se habla del verbo. Del verbo, así es. La palabra tiene un poder enorme. La palabra tiene un poder, pues, especialmente los ritos mágicos se basan en palabras. A través de la fe, el verbo se hizo carne. Así es, así es. La palabra tiene un poder. Extraordinario. 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 Comentamos acerca de una anécdota personal, te comentaba que a veces hay condiciones que no puedes prever y no tienen nada que ver contigo. Y de ellas las debes tomar como que no son nada personal. No debes decir yo fracasé. Ah, sí. Recuperando el tema. El ejemplo con el que nos quedamos, porque yo empecé a hablarle de, para que la gente que nos acababa de sintonizar tuviera la condición de integrarse, pero bueno. Hablábamos como cuando se acaba la importancia de un oficio. Sí. Quizá puedas tomarlo como algo personal. En la familia, por ejemplo, mi padre en Paz de Cáncer era farmacéutico. Dios, ¿cómo dijiste? Boticario. Boticario. Era boticario. Entonces llega un momento que las boticas pasan de moda, los médicos ya no restan fórmulas, restan por nombre de patente. Sí. Y ese oficio desapareció. Eso pasa con muchos oficios. Puede haber pasado con los herreros que raman caballos, con muchísimos oficios pasa eso. Y muchos oficios y negocios. El telégrafo. El telégrafo. El otro día precisamente pasaba por telégrafos. Y yo le comentaba a una persona, le digo, ¿qué sentirá alguien que trabaja en telégrafos? Que ya nadie manda un telegrama. Sí. De haber sido una situación de movimiento, de auge. No, 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 que era el eje de la comunicación nacional. Los telégrafos. Entonces pasan, eso no tiene nada que ver con nosotros. Quizá el error cuando te agarra eso desprevenido, el error es un poco la pereza. Es decir, me duermo en mis náureres, esto nunca va a cambiar. Ese es un error muy grande que tiene que ver con la pereza. Y ahí vamos otra vez a esos hábitos negativos. Exactamente. Es decir, yo aquí me estanco, ya tengo mi escritorito, soy telegrafista, soy el mejor telegrafista de México, y no verlo un poquito más adelante. Sí, el constante movimiento que la sociedad tiene. Sí, y eso no tiene nada que ver con nosotros, tiene que ver con la sociedad. Dinámica. Con la dinámica, que nada, nada queda estático. Con la dinámica social, la dinámica de vida. Exactamente. Entonces, todo eso tiene que ver con, hablábamos del fracaso de los negocios. Ajá. Y comentábamos que hay, ahorita fuera del aire, de que hay puntos de vista completamente contradictorios respecto a México. Ajá. Hay quien dice que es el país de las oportunidades, y hay quien dice que es una cosa espantosa. Y tú, chita, aseguro que sí, que si vas viendo caso por caso, a ver, ¿tú qué opinas de México? No, México es una porquería. Te aseguro que le está yendo mal. Bueno, a ver. Si tú dices, gente como mi maestra de inglés que te comentaba, que dice que México es el paraíso terrenal, es una monjita, la ex monjita, y dice, y incluso llega al grado de decir que es la nueva Jerusalén, México, porque hay lo de maravilla en México, aún a pesar de las crisis. Y tú, bueno, pues ¿cómo le va a esa ex monja? Le va muy bien. No está rica, pero no reniega de su realidad. Entonces, quizá podemos ver que en el pensamiento negativo, ahí hay parte de la razón de esos fracasos tan tristes, que lo dejan de ser dolorosos, que es echarse todos tus ahorros. Pero ¿cómo estás pensando? Había un mago de Las Vegas, muy famoso, que le preguntaban a él, oye, ¿por qué tú sigues haciendo las mismas magias que te vemos haciendo hace 25 años? Y sigue siendo un éxito. Y él decía, es que la mayor parte de los magos de Las Vegas salen con la actitud de voy a engañar a las personas. Es decir, yo salgo y le doy gracias a Dios de que esa gente se divierta con lo que hago. Es la actitud. Ok. Entonces, actitud es un pensamiento positivo. Es un pensamiento positivo. La actitud positiva, porque también actitudes negativas. El actitud lo que se define en gran medida, cómo va a delinearse. Los polos. Exactamente. Lo negativo, lo positivo. Me decías, me decías tú ahorita ahora mismo, sales de, sales de un contexto donde hay negatividad y hasta sientes como que. Ay, sí, como que entra la luz. Sí, sí, sí. Sí. Yo tengo un compañero conocido que desde que lo conozco se queja de la vida. Dices, no, espérate, no puede ser, a mí me ha ido mal un año, me ha ido seis, me ha ido mal seis meses. Pero que a ti te ha ido mal 25 años. No. No. No.